Tu voz me deja como bajo cero Cuando le cambio el tono ese te quiero Me enreda, me enreda Porque jugar a quien pierde primero Admito que el desorden de tu pelo me enreda Me enreda Espero que nunca olvides que somos mejores amigos Y ya empezaron los rumores entre los vecinos No quiero darte falsas ilusiones Esto es un juego después no me llores Y si te duele dime de una vez no quedarán rencores Soldado ha pedido no muere en guerra Por algo cenicienta nunca se queda Tu corazón peligra a medianoche Si te lo rompo quien lo cose Espero que no te enamores No te enamores No te enamores Espero que no te enamores No te enamores Espero que no te enamores Yo te pido disculpas si te enamore Lo único que buscaba era calmar la sed Que te estaba gustando y a mi también Pero no me interesa estar con alguien Ahora mismo Confesamos Confesamos pecados los domingos Pero vuelvo y te repito Nada va a pasar Te juro nada va a pasar Espero que nunca olvides que somos mejores amigos Desde que nos vimos Y ya empezaron los rumores entre los vecinos No quiero verte en falsas ilusiones Esto es un juego después no me llores Y si te duele dime de una vez no quedarán rencores Soldado ha pedido no muere en guerra Por algo cenicienta nunca se queda Tu corazón pelina a medianoche Tu corazón pelina a medianoche Si te lo rompo quien lo cose Espero que no te enamores No te enamores Soldado ha pedido no muere en guerra Por algo cenicienta nunca se queda Tu corazón pelina a medianoche Si te lo rompo quien lo cose Espero que no te enamores No te enamores No te enamores Espero que no te enamores No te enamores Espero que no te enamores